Canami, Canami, Mocianqui, Raimón de Noya Geniota Canami, Canami, Mayanqui, Caramelo no es que mata Tierra de Andesina ¿Quién te ha dicho que estoy preso, que estoy muerto? Algo único renegado se ha burlando Algo único renegado que me envidia Algo único renegado se ha burlando Algo único renegado que me envidia Tierra no hay portina Chingasina, Yacina, que belleza Migasina, Yacina, que graciosa Chaguarquina, Yacina, primorosa Chaguarquina, y botina primorosa Mereñusta, que graciosa y bondadosa Pantada, huay, y tierramana Poma, vambá, pisco, vambá, añorasa Una rica del amor, el poncho canta, eres justa, dulce, bella, anca llena Eres justa, dulce, bella, anca llena, eres magna, que graciosa y bondadosa Como serranos, natural de la sierra del Perú, nos inspiramos a la patria chica A la tierra raimondina, en el callejón de Conchucos, Ancash Canan mi, canan mi, no se anque, raimondino y a geniuta Canan mi, canan mi, mayanque, a tocar no dulce y a cangata Canan mi, canan mi, mayanque, raimondino y a geniuta Canan mi, canan mi, mayanque, caramelo no mi se anque Canan mi, mayanque, raimondino y a geniuta Canan